La mañana de este miércoles en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, la Municipalidad de Punta Arenas efectuó la ceremonia de premiación de los ciudadanos destacados 2023. Eso muy querido del tema cultural, social, el tema vinculado con el medio ambiente, es profesora deportista en proyección, por eso estamos muy contentos en nuestra ciudad, se ha destacado nunca por ser tan grande, pero sí tener muy buenos vecinos que son un orgullo y su logro, finalmente son los logros que uno se siente muy identificado y muy agradecido, para ellos muchas gracias. Fueron 22 mujeres y hombres entre premios nacionales, medallistas y deportistas para panamericanos, además de vecinos que resaltan en diversos ámbitos los que recibieron la distinción. Este premio lo recibí a partir de un proyecto en el que me uní este año, el cual es un prototipo de barco impulsado a base de hidrógeno verde, el cual nosotros fuimos a México y a Valdeciencia, y en el cual en estos momentos está dando su fruto. Ha sido un año súper largo, ha sido un año bastante lindo, de altas y bajas, como también que de fuera de los panamericanos Santiago 20-23, pero solamente mirar hacia adelante y enfocarme en mi futuro. Tengo recién 17 años, estoy en busca del número uno, la verdad, en busca de lo más grande. Este reconocimiento creo que es justamente el cierre de un año que fue mucho crecimiento deportivo, para mí también como persona, fue hermoso poder estar representando a la región, a mi país, poder seguir creciendo y formándome de forma deportiva, así que contenta. Lo recibí con mucha emoción y agradecida de todo el cariño también de los dirigentes que me están acompañando, me están acompañando mis amigos, mi familia, y sobre todo agradecer al Consejo Municipal por este reconocimiento a 25 años de dirigencia, que llevo ya trabajando con mucho cariño y amor por ayudar a la comunidad y apoyar a toda la comunidad. No, muy contento, muy feliz, en verdad fue un año muy duro, dos años muy duros, sin descanso, y nada, muy feliz de estar acá en mi región, con mi familia, con mi gente, mis amigos, muy bacán. También resultaron ciudadanos destacados Mateo Martínez, Patricia Stambuk, Javier Anovión, Carlos Laurel, José Palma y Estrella Pérez.